Bueno, primero que nada, gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a vos, amigo. Gracias a vos por ser fanático de la lucha y por invitarme también a tu vivo. No, gracias, gracias. Bueno, el más grande, el mejor, el único. Campeón de cinto lucha, ganador de la unificación de títulos. Campeón indiscutible de los brilletes de Maximus. Ganador de la revancha contra Dick Togo por el campeonato de 100% lucha. Campeón único de los play-offs que se implementó en un todos contra todos derrotando la mazo. Ganador en lucha de cassettes contra Bagosón. Con nosotros, el campeón del pueblo, Vicente Guiloni. Guau, qué presentación, amigo, es muy bien. Buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, ¿arrancamos con la primera pregunta? Sí, amigo, sí. Dale, primera pregunta. ¿Cuándo empezaste a luchar y qué fue lo que te motivó? Bueno, mira, yo era muy fanático de Titanes en el Ring cuando era chico, cuando tenía tu edad más o menos. Y un día, ya en el año 98, en la calle conocí a un luchador de Titanes en el Ring que personificaba al Caballero Rojo. Y, bueno, cuando me dijo quién era, me puse como loco, ¿no? Y le pregunté si podía conocerlos a todos que quería sacarme fotos, qué sé yo. Y me invitó a donde ellos entrenaban. Y, bueno, fui con la cámara de fotos. Y cuando me vieron entrar, me dijeron que yo tenía que ser luchador porque tenía físico de luchador y tenía buena presencia y todo eso. Así que me invitaron a entrenar y, bueno, y ahí arranqué. Y, ¿qué edad tenías vos cuando empezaste? 26, 27 más o menos. Ok, ok. ¿Quién fue tu primer rival arriba del ring? ¿Mi primer rival? Sí. Bueno, mirá, yo empecé a entrenar un día jueves y el día domingo había un show y yo había aprendido muy rápido. En un día aprendí muchas cosas, ¿viste? Me salían fáciles. Entonces, ese domingo yo ya subí al ring a debutar como compañero del Caballero Rojo y me enfrenté a un luchador viejo que ya no está más, que se llamaba Joel Martín. Y después, como decirte, mano a mano, uno contra uno, debuté con un luchador también de esa época que se llamaba el coreano Zoom. Ok. ¿Ganaste o perdiste? Gané, gané. Me acuerdo que gané. Ok, ok. Muy bien. ¿Cuál fue tu pelea más complicada a lo largo de toda tu vida luchística? Bueno, mirá, se me complicó mucho la lucha de McFloy, la de la grúa, la que todos conocen. Y otra lucha que para mí fue, la verdad que fue la más dolorosa, fue cuando perdí contra el primo, cuando él salió campeón. ¿Qué lugar ocupa tu familia en tu éxito profesional? Y mirá, la verdad que en primer lugar, porque la verdad que hay que estar en el lugar de ellos y también en el mío, ¿no? En el momento de 100% lucha, yo la verdad que estaba muy poco en mi casa, me la pasaba viajando. He pasado día del padre, día de la madre, cumpleaños, muy lejos de mi familia. Y sin saber si yo iba a venir bien, iba a venir lastimado y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Así que, bueno, yo siempre digo que mi familia me apoyó mucho en toda mi carrera. ¿Alguna anécdota que tengas de las giras de 100% lucha? Bueno, la que más recuerdo es la que cuento siempre, que creo que es una de las más graciosas, cuando venimos a cargar combustible con el micro en una estación de servicio en la ruta. Y bajamos todos para ir al baño, para comprar algo para comer y todo eso. Y bueno, Tito Molón era uno de los luchadores que se pasaba más tiempo en el baño que en otro lado. Y nos fuimos al rato y cargamos a todos los luchadores, todo lo que necesitamos. Y más o menos a los 10 minutos de viaje, llama por teléfono, era Tito Molón, que se había quedado en el baño y nos olvidamos de él y tuvimos que esperarlo. Sí. ¿Cuántas películas hiciste? Tres. Hice 2 con 100% lucha y una participación en una película del grupo Capanga, no sé si escuchaste o vi o conoces. Bueno, ahí trabajé y hice también un pedacito de película en esa... en esa... se llama Capanga Todo Terreno, la película, por si la quieren... Ok. ¿Dónde podemos encontrarlas? En YouTube, en YouTube las encontrás. El pedacito de la participación en Capanga, uno de los pedacitos, porque participé en tres pedacitos, me parece. Y están en el muro de mi Instagram, en donde están las historias permanentes, ¿viste? Ahí lo podés encontrar. Sí. Ok, ok. Historia destacada, se llama. Ah, está. En historia destacada, vas a ver. ¿Cuál fue tu estadía en Imperio Lucha y qué te dejó como experiencia? Bueno, la verdad que fue una de mis grandes experiencias de haber luchado fuera del país y de estar rodeado de luchadores de primera categoría, muy conocidos en todo el mundo, por haber pasado por empresas muy conocidas como la WWE, Lucha Underground, Consejo Mundial de Lucha, AAA de México, y la TNA también, que ahora no existe más, pero en ese momento era la competencia de la WWE. Y bueno, y de haber compartido y luchado con luchadores que son mundialmente conocidos, ¿no? Sí. La verdad que fue como un sueño para un pibe, para haber estado ahí. Sí. ¿Qué luchadores conociste ahí en esa gira? ¿Y contra quiénes luchaste? Bueno, conocidos, te voy a nombrar Matt Hardy, Jeff Hardy, el patrón Alberto del Río, Carlito, Evan Bowe, Chavo Guerrero, Zack Siver Jr., El León Apolo, Pentagón Jr., Rey Fénix, Paul London, no me quiero olvidar de ninguno de los más conocidos, pero Brian Cage, y de los más conocidos que luché fue con Zack Siver Jr. y El León Apolo. A ver, acá están preguntando si te dan la posibilidad de ir a luchar o a la WWE en Estados Unidos o a la AAA en México. ¿A cuál lo has? Y me gustaría ir a la WWE porque es la empresa de lucha más conocida y más grande de todo el planeta, y cuando un luchador pisa esa empresa, por más sea unos meses o un año, vos forjás tu carrera para toda la vida. O sea, vos luchaste ahí y ya sos un consagrado, y gracias a estar ahí podés luchar todo el tiempo en todas partes del mundo con una buena paga, solo por haber pasado por ahí, no importa si sos buen luchador o mal luchador, solo por haber estado ahí te tuviste. Ok, ok. A ver, me están diciendo que te pregunte por el retiro del Undertaker. Y me enteré ayer, me enteré que se había retirado, la verdad que, que bueno, supongo que él se habrá, o por lesiones, o porque él habrá dicho que hasta ahí llegaba, el cuerpo por ahí le pasó factura, la verdad que es muy triste porque, bueno, para todos, él es la cara de la lucha libre mundial, ¿no es cierto? Que en su momento, Ful Hogan, hasta por hoy era él. Pero bueno, nos dejó mucho, muchos años de su vida, y de su carrera, para poder ver en YouTube, en videos, así que agradecido de por vida, de que existió un luchador como él, ¿no es cierto? Vos nombrás la palabra Westermania, y lo primero que se te viene a la cabeza es él. A ver, A ver, ¿cuál fue tu mejor pelea en Imperio Lucha? Bueno, que vos digas, esta, la rompió toda. Y me gustó mucho la lucha con Apolo, porque, más allá que perdí, la verdad que es un luchador enorme, gigante, con mucha experiencia, te cuento, él luchó contra Rey Misterio, para que te des una idea, de qué tan grosso es. Y, la verdad que, que la disfruté mucho, ¿no? Más allá que nos cagamos a Piña, muy fuerte, hoy por hoy tengo una, una relación con él, nos hablamos, siempre está el sueño de la revancha, así que, bueno, me quedo con eso. Muy bien, también preguntan, si te gusta, si te hubiese gustado estar, con Jurado, con Peuchele, con Lancho. Sí, sí, obvio que me hubiera gustado estar, pero la verdad que me veo más arriba del ring, que de Jurado, todavía, ¿no? Todavía tengo, tengo para dar. Sí, a ver, si te darían a elegir un retador, para que sea la mejor pelea de tu vida, hasta ahora, ¿a quién elegís? Y me gustaría, me gustaría haberme enfrentado a Triple H. ¿A Triple H? Sí, yo creo que es un luchador que, que yo admiro mucho, y, y que es también, hoy por hoy, una de las caras de la lucha libre, ¿no es cierto? Más allá que es el dueño de la, de la WWE, o el yerno del dueño, es lo mismo, porque él va a heredar todo. Así que, sí, creo que me, me gustaría enfrentarme a él, o me hubiese gustado enfrentarme a él, él no sé si sigue luchando, creo que no. A ver, también pregunta, ¿cuál fue la pelea en la que te hayan dado, un golpe muy fuerte? Y me acuerdo, una congoruta Jones, que me, me noqueó, me pegó un derechazo en la mandíbula, y me durmió. ¿Me acuerdas? Ajá. Ok. ¿Cómo te llevas con, cómo te llevas con el primo? Preguntan. Y debajo del ring me llevo normal, como cualquier otro luchador, ¿no es cierto? Más allá de que hoy por hoy tenemos, trabajamos juntos, ¿no? En el gimnasio. Ahora está cerrado por la pandemia, pero, si no, trabajamos juntos, un turno cada uno, en el gimnasio que abrimos, en septiembre del año pasado. Así que me tengo que llevar lo mejor que pueda. Pero bueno, cuando subimos el barrio, las cosas son distintas. ¿Cómo fue que se te dio para crear lucha extrema? Bueno, fue una idea de Musambe, respaldada, obvio, por mí, que es mi amigo. Hasta el día de hoy sigue vigente. Estábamos haciendo shows hasta antes de la pandemia. Supongo que cuando todo esto termine y se permita poder volver a hacer show, vamos a seguir. Ok. A ver. ¿Cuál fue el luchador más grande contra el que vos te enfrentaste? Con el León Apolo. ¿Con Apolo? Ok. ¿Te gustaría pelear con Brock Lesnar? Sí, sí, obvio. Sí, sí, me gustaría. Es un luchadorazo. Campeón de MMA. Un monstruo, el tipo. Ojalá pudiese tener la oportunidad de enfrentarme con él. Ok. A ver. Acá preguntan si la viola sigue siendo más que tu mamá. No, nunca, jamás. Eso fue parte de una canción que yo no escribí, pero no, nada que ver, amigo. Mi vieja era... ¿Estabas de acuerdo? Era lo mejor para mí. ¿Cómo fue que se creó Vicente Aguiloni? Bueno, me creó mi mamá y mi papá. El personaje no es un personaje, sino soy yo mismo, nada más que con un nombre artístico. Pero todo lo que ustedes vieron arriba del rino es lo que soy en la vida real. ¿Y el nombre cómo nació? Bueno, el nombre lo puso Eduardo Aguiloni, que era el director artístico del programa 100% Lucha. Así que Eduardo nos dio el nombre artístico a todos, a cada uno de nosotros. Ok. A ver, ¿cuál más? ¿Cómo sigue tu carrera hacia adelante? Bueno, mira, lo primero que quiero hacer ahora que termine la pandemia, va, ahora que termine no, porque todavía casi ni empezó acá, pero el día que termine, el año que termine, volver a mis entrenamientos, poner la escuela de lucha que siempre quise poner y bueno, volver a Rival Ring cuando me contraten, ojalá que me me contraten alguna empresa de afuera también. Ok. ¿Te ves llevando a lucha extrema a la televisión como fue 100% Lucha? Sí, sí, obvio que sí, ¿por qué no? Todo es posible, amigo. ¿Te gustaría una revancha con Balut por el último campeonato? Ya la tuve, pero si él quiere volver a luchar, sí, yo volvería. ya tuvimos la revancha en una parte. Bueno, acá también están preguntando si alguna vez vos subiste al ring estando en malas condiciones. Sí, muchas veces, muchísimas veces subí al ring estando lesionado, que no se lo quería decir a nadie porque si no el otro luchador iba a tomar ventaja de mi lesión, ¿no? De 100% Lucha, para luchar me tenía que infiltrar las dos rodillas, me tenía que poner anestesia porque los dolores se tenía. Ok. ¿Qué hay que hacer o qué pasaría que seguir para poder llegar a lo alto en la lucha o en algún deporte? Bueno, mirá, lo principal de todo es tener, primero tener que lo que vos hacés te tiene que gustar con el corazón. Si partimos de ahí que vos haces algo porque quizá te guste o porque querés probar, ya estás al horno. Si no te gusta del alma de adentro es muy difícil que puedas llegar a algo. Después tenés que entrenar durísimo, en el caso de la lucha es un deporte de alto riesgo, de contacto físico donde te vas a lastimar, te van a lastimar y vos vas a lastimar a tu oponente y también la alimentación, la alimentación es básica, tenés que alimentarte sano para poder tener los huesos y los músculos fuertes, ¿no es cierto? Para aguantar todo ese tipo de golpes. Ok, ok. A ver, a ver, ¿qué más? ¿Con quién preferís hacer equipo? ¿O no? ¿Con la masa o con el primo? Con el primo. ¿Con el primo? Sí. ¿Cuál es pelea? ¿Vos sentís que decís la quiero volver a hacer? Porque no te fue bien, porque perdiste, por X motivo. Con McFloy, porque fue el único luchador que me sacó de dos finales, de dos semifinales. Hola. Es como que me tiene de hijo, ¿viste? Sí. ¿Alguna pelea que vos digas me hubiese gustado hacerla que no la lograste hacer en 100% lucha? La verdad que no, porque enfrenté a todos, me parece. Sí, sí. No, luché con todos. Ok. ¿Y al lugar afuera de 100% lucha? Sí, ya te dije que con Triple H que me hubiera gustado enfrentar, y si no, cualquier luchador internacional que sea conocido mundialmente. Ok. A ver, bueno, soy. ¿Con quién te llevas mejor de los ex 100% lucha? Con Musambi. ¿Con Musambi? Claro. ¿Cuál sería tu ejemplo? Si vos dejás la lucha, ¿qué harías? Se cortó justo decime de nuevo, ¿verdad? ¿Qué harías si dejás la lucha? Y me me dedicaría a lo que hago ahora, a enseñar en el gimnasio, musculación, yo soy profe de musculación y también de lucha, así que me gustaría ser profesor, retirarme como profesor. A ver, acá también están diciendo de... ¿cómo era antes que me están diciendo que vos eras sodero? ¿Puede ser? Sí, sí. Antes va, uno de mis trabajos que fue el último que tuve hasta antes de 100% lucha era de sodero. Yo repartía soda en la calle con un camión. ¿Vos le repartías a la dona, puede ser? Sí, sí. Le repartía soda a la mamá y al papá de Maradona, allá en Villa de Boto, en la calle Cantilo. ¿Y vos sodero? ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, volverías a hacerlo. Sí, sí, porque aprendí mucho. Aprendí muchas cosas de la calle, amigo, siendo sodero. La verdad que sí. Si tendría que volver a hacerlo, lo haría de nuevo. ¿Hay algún luchador de 100% lucha que haya tenido alguna chance de ir a pelear a WWE, AAA, alguna empresa internacional? No, la verdad que no, 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 no porque si no, creo que lo hubieran llamado. No, no, no pasó. Si bien la WWE vino a nuestro país y estaba interesada en comprar todo el formato de 100% lucha, quedaron en la nada. ¿Cómo fue eso de que vino la WWE? ¿Cómo fue exactamente? Bueno, la verdad que la excusa, porque para mí que fue una excusa de ellos era lo que te contaba recién, que querían comprar el formato de 100% lucha para hacer en toda Latinoamérica WWE Kids se iba a llamar y yo creo que vinieron por el solo hecho de que era el único país del mundo donde ellos no nos podían, no entraban como comercio acá. Nosotros estábamos en el mismo horario que ellos y hacíamos muchísimo más rating que la gente nos elegía a nosotros acá en Argentina, ¿no? Y yo creo que ellos vinieron a ver que era 100% lucha que no, que era mejor que ellos en nuestro país. Pero bueno, después tuvieron muchas charlas con la producción de 100% lucha, muchas reuniones y no llegaron a nada. ¿A vos te hubiese gustado que WWE compre 100% lucha o te parece mejor que hayan quedado ustedes? No, yo creo que hubiera sido mejor que nos hubiesen comprado porque era obvio que en algún momento nosotros íbamos a parar. O sea, acá la lucha no es como fuera, la lucha como en otros países es continua. Acá son por etapas, por años, después para y desaparece por un tiempo, después vuelve. Así que hubiera sido si la WWE nos hubiese comprado, yo creo que hoy estaríamos todavía vigente. Estaríamos luchando, no sé si acá, pero en otros países seguro. ¿Te arrepentís de haber hecho alguna lucha? No, no, la verdad que no. ¿Y alguna que vos digas como que no te cayó bien tener que hacerla? Con Musambe, con mi amigo, no quería, pero bueno, tuvimos que casarla. ¿Y algún personaje que a vos, que vos digas no no iba con 100% lucha? Sí, Megabyte Fighter. Y a ver, a ver, ¿Por qué se están escuchando los notores de golpe? Preguntan. Bueno, en el año 2011 cambió la dirección artística de Telefe, tomó el mando Tomás Yankelevich y no quiso, no quiso, si bien el primer año dijo que íbamos a volver, pasó repeticiones y después dijo el año que viene y después nunca más. nos descartó de a poco. A ver, a ver, a ver, ¿Cuál fue la gira que a vos más te gustó hacer? Y me acuerdo mucho de la de Bolivia, cuando fuimos a Bolivia la verdad que hicimos retos de gente, gente que no nos conocía, que se hicieron fanáticos después y la verdad que la pasamos muy bien todos, nos atendieron muy bien allá, así que cada uno, cada gira tiene su historia, cada gira fue hermosa su manera, pero siempre nos acordamos más de la de Bolivia. Ok, ¿había alguna rivalidad en 100% lucha que sea abajo del ring como arriba del ring? Sí, había, había, pero no, eso no, no lo cuento porque son cosas íntimas, viste, pero siempre hay, siempre hay algún pelotudo ahí. Está bien, está bien, a ver, a ver, a ver, el año yo hubiese pedido una mesa, una escalena, me iban a sacar cagando, cosa que después de un tiempo la lucha fue evolucionando y nos dejaban ser más libres arriba del ring y hacer luchas más fuertes, o sea, hasta el punto de que nos pegamos en serio, ¿no? ¿Te hubiese gustado hacer una lucha con Asís? Sí, sí, me hubiera gustado enfrentarlo, no lo considero un gran luchador de catch, de lucha libre, sí, un gran luchador de sumo, él era luchador de sumo, se metió en la lucha libre para aprobarse y no me parecía un buen luchador, ¿no? Así que igual me hubiera gustado enfrentarlo, sí, obvio. Ok, ¿qué fue de la vida? ¿Vos, después de la lucha con Nick Togo, ¿te seguiste hablando o fue la lucha nomás? No, no, después de la lucha nos seguimos en comunicación, volvió a Argentina para una lucha contra el hip hop que no fue en televisión sino fue en La Ferré, en el barrio de La Ferré, estuve a punto de cruzármelo en Colombia en un show que nos habían contratado los dos, que al final no se pudo hacer y seguimos hablando por las redes sociales. ¿Qué significó 100% lucha para vos? Y fue un antes y después en mi vida, en mi historia como deportista, ¿no es cierto? Sí. La verdad que fue lo más grande que me pasó a nivel deporte. ¿Volverá para vos 100% lucha? Del 1 al 10 te digo un 9 que no. ¿Un 9 que no? Un 9 que no. Del 1 al 10 ¿Un 9 que no? Ok. A ver, a ver. ¿Cuándo pasaste a La Masa? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Cuándo qué? Repetime. ¿Cuándo pasaste a La Masa? ¿Cuál fue tu impresión más allá de todo? No, no hablo de esa persona. Pregúntame de quien quieras menos. No, no me interesa. Ok. ¿Te llegó alguna posibilidad para ir a luchar afuera? Sí, sí, las veces que pude viajé, las que no pude no. Tengo posibilidades para viajar a México donde está Giscop hace muchísimos años pero no puedo viajar en estos momentos porque tengo a mi papá enfermo y estoy a cargo del gimnasio que es nuevo prácticamente así que por el momento no puedo viajar. A ver... ¿Dónde queda tu gimnasio? En el barrio 1 de Seiza para el que no conoce es fácil llegar de capital por ejemplo vas por la Richeri rumbo al aeropuerto y donde está el predio de la AFA viste ahí donde entrena la selección de fútbol ¿conocés? Sí. Bueno, en el barrio de enfrente donde está la Universidad de Seiza ahí se llama Barrio 1 bueno, vos entrás al barrio que es un barrio chico y buscás la Sociedad de Fomento y ahí adentro de la Sociedad de Fomento está el gimnasio estamos atrás de la escuela de policía es muy fácil de encontrar ok a ver a ver a ver a ver a ver vos todavía vivís en mi subquista o no? No, yo vivo en Villa Lugano ¿Villa Lugano? Villa Lugano ¿Siempre viste ahí? Toda mi vida sí Ok ¿Y si 100% lucha hizo algún Roger Rumble? Sí hizo uno en el Lunapark pero yo no participé en el no me acuerdo cuál fue qué fecha fue pero bueno yo no participé porque ya tenía un desafío que no me acuerdo ni con quién era Ok a ver qué opinás sobre el canal de YouTube de Kip Hop Muy bueno muy entretenido se lo recomiendo para todos todos los que les gusta ver lucha y mismo luchas de él allá donde está viviendo ahora así que que bueno vayan búsquenlo y vean todos los videos que suben están buenísimos a ver acá preguntan si tenés las colecciones de los muñecos y las los posters y los álbumes de 100% lucha sí 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 me quedé con algunas cosas de recuerdo las tengo guardadas tengo muchas fotos también que desde esa época ¿no? que algunas voy subiendo yo voy subiendo a mis redes sociales muchas cosas de 100% lucha cosas inéditas fotos inéditas que a la gente les gusta mucho ¿no? hoy subí una por ejemplo con Utur Javivi y el resbaloso que ni me acordaba que existía esa foto y la verdad que es lindo porque a ustedes les gusta todos esos recuerdos también ¿qué? a ver también pregunta ¿seguís peleando hoy día también? sí sí ahora no hago nada por la pandemia pero hasta antes de la pandemia seguíamos luchando además de Imperio Lucha ¿fuiste alguna otra marca con la que hayas hecho gran peleas que haya sido bueno? ¿acá en Argentina o en otro lado del planeta? en todo el mundo sí acá estoy en empresas como por siempre Lucha Master Catch bueno Lucha Extrema Guerreros del Ring y perdón si me estoy olvidando de alguna justo había cerrado una lucha en Superestrellas de la lucha y no la pudimos hacer porque se vino la pandemia estuve también en la FAB la Federación Argentina de Cache en muchos en muchos lados acá a ver a ver alguna vez que vos luchando viste como que dijiste vos esta no sobrevivo sí la la de la grúa la que me caí en el pozo del ascensor ese día pensé que me iba a morir ¿cómo fue? y en un momento que estábamos luchando en los pasillos del canal McFloy me tira contra el ascensor y la puerta se salió de los carriles y yo me caí en el pozo pero quedé colgando con los brazos así que pude pude zafar y el ascensor estaba en el piso de arriba si lo hubieran llamado me hubiera cortado los brazos y si yo me hubiera caído caía dos pisos para abajo seguramente si quedaba vivo me hubiera me iba a romper todos los huesos pero bueno me sacaron enseguida así que zafé a ver Milo Platao era luchador además de en el programa a ser representante de Dorival él era luchador hacía algo más o no según él él había allá en Brasil peleaba en MMA después cuando vino acá empezó a entrenar con nosotros pero Eduardo Busni lo decidió de poner en el papel de representante y generalmente siempre cobraba viste y sabía cobrar eso sí te puedo asegurar ¿viste la pelea con McFloyd que cuando salieron a la calle que rompieron el costo de la florería eso fue accidente eso fue accidente o ya tenía empañado a hacerlo no no fue un accidente nosotros cuando salimos y nunca calculaba las cosas igual que cuando luchamos en los estadios una vez me acuerdo en un estadio no me acuerdo bien donde fue terminamos adentro de un puesto de pancho todas esas cosas van saliendo en el momento lo único que después el carnal se tuvo que hacer cargo del puesto de flores tuvo que pagarlo ok a ver a ver ¿cuál fue cómo te lo digo como que no ¿por qué fue que algunos luchadores lucharon en por ejemplo Fabricio el Mónico que luchó en las primeras temporadas después como que desapareció y volvió otra vez y mirá por ahí estuvo desaparecido un tiempo y después volvió no me acuerdo de eso ¿me escuchó bien? hola 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 no el que se cortó justo si podés repetir decía de que no recuerdo bien pero si algún luchador en un tiempo desaparecía era por alguna lesión por alguna fractura o algo y después volví a aparecer cuando ya estaba dado de alta ok acá pregunta ¿cuáles fueron tus impresiones después del primer Luna Park cuando llenaron el primero ¿cuál fue tu impresión? y fue algo no se puede describir con palabras la verdad que yo siempre dije que haber pisado el Luna Park el templo del deporte argentino donde mi papá me llevaba a mí cuando era pibe a mirar peleas de boxeo todo el mundo era el Luna Park era como el Maison Square Garden así que la verdad que no se puede describir con palabras es algo mágico entrar ahí delante de 10.000 personas en ese lugar donde pasaron grandes figuras del deporte como Ringo Bonavena como el Mono Gatica Carlos Monzón Víctor Emilio Galildes todos mis ídolos del boxeo y bueno de repente estar ahí para mí fue llegar a tocar el cielo acá en Argentina ok a ver vos cuando estabas en Titanes en el ring vos después vinieron vos y un par de luchadores más a 100% lucha ¿fue casualidad o como que se recomendaban unos a los otros para que puedan entrar? no no fue casualidad nosotros para entrar en 100% lucha hicimos un casting un casting donde se presentaron muchísimos luchadores muchísimos deportistas que no sabían luchar algunos que eran actores y querían ser luchadores y seccionando y bueno por suerte fue uno de los que quedó y algunos ex compañeros muchos míos de 100% de Titanes también quedaron ok a ver a ver a ver había alguna historia del programa que sea verdad upa no las historias generalmente eran inventadas para seguir la verdad que las rivalidades se daban de casualidad no es que uno planeaba meter un luchador y decía vos vas a ser rival de TAC no eso se daba solo había arriba vos te enfrentabas con algún luchador y había como un feeling en la lucha donde vos veías que con ese luchador podías hacer grandes luchas y que podía haber una rivalidad que de hecho me pasó con el León Apolo allá en Perú ¿no es cierto? ok de conocer a alguien y decir este tipo con este tipo puedo hacer grandes cosas ok ¿cómo sentiste la lucha contra Hip Hop la de romperse los ladrillos en el pecho? la verdad que bueno fue una experiencia extraña de tener que romper unos ladrillos en el estómago para después poder subir al ring ese día Hip Hop quedó muy lastimado y la verdad que creo que fue más solidarizarme con él que haber disfrutado la victoria se me fue de mano la lucha digamos no quería lastimarlo pero bueno a veces pasa ok ¿qué sentiste cuando te levantó con la grúa Maxloid? y cuando reaccioné no entendía nada lo único que fue el instinto de supervivencia de tratar de bajar de ahí sin lesionarme y bueno apunté al volquete que tenía abajo que no sabía qué clase de basura había pero bueno no me quedaba otra que arriesgarme así que pude sojarme y caí como caí y caí bien la verdad que no me lastimé ok ok por ejemplo tú cuando tuviste la pelea que fueron todos contra todos en el playoff ¿cómo pedió o estuvo o sería tenías ganas de que sea así o te hubiese gustado más un mano a mano vos me estás hablando de la triple amenaza no recuerdo cuál me decís yo te estoy diciendo lo que te mencioné antes ¿viste los playoff que se en los playoff que se implementó un todos contra todos que le ganaste la masa? sí pero no creo que llegué por los puntos a la a la final me parece tuve la semifinal con con el teniente Marfi pero no todos contra todos no no hice yo me parece no recuerdo a ver ¿cómo? ¿qué es la idea de los luchadores? bueno la verdad que justo me tocaron el timbre comentame un segundo mira algunos de los luchadores los veo cuando hacíamos algún show me cruzaba algunos después con ahora por el momento con la mayoría me hablo por redes sociales como yo todos los viernes hago un vivo y con un luchador invitado siempre aparece alguno ok repete repete que se cortó la pelea contra babosón la de los cassettes te gustó te gustó hacerlo si si pero yo una lucha de riesgo porque yo como luchaba en cuero y los te de calcios grandes cuando se rompían iban a quedar todas las puntas para arriba y yo sabía que me iba a lastimar y bueno fue lo que pasó babosón zafó porque tenía un mameluco grueso pero yo me corté todo todo la espalda el pecho las piernas la frente la cabeza terminé muy lastimado ese día ok ok hay gente que se acaba de unir que me está pidiendo si podés volver a repetir cómo fue la del ascensor la anécdota del ascensor bueno salíamos con McFloy del estudio a luchar por el estudio y él me tira contra el ascensor y la puerta se salió del carril de los ejes y yo me caí en el pozo y quedé colgado así que bueno el ascensor estaba en el piso arriba y yo quedé a dos pisos para abajo por suerte McFloy y algunos camarógrafos me ayudaron a salir rápido y safe ok las preguntas también hicimos preguntas del chat así que muchas gracias por darnos la entrevista y gracias gracias ¡acos! ¡no sé mejor! gracias ¿eh? estás estás acompañado yo pensé que estaba solo estás con toda la familia amigo muy bien amigos que te queremos somos re re fans muchas gracias les mando un abrazo a todos gracias por el aguante cuídate mucho vale gracias un saludo chau capo y terminamos el vivo así que bueno espero que les haya gustado y buenas noches chau 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 chau